La verdad que quedó muy lindo porque es una versión del tango Garúa que si bien yo la tengo grabada en el disco Cobrela de Bolsillo, con el formato de grupo, tiene un arreglo donde hay un momento que la armónica queda sola, pero está siempre, es un arreglo a trío de guitarra y bajo. Pero últimamente estoy haciendo en vivo una versión de casi, casi todas y no toda armónica solo, pero eso fue posterior a la grabación y bueno, en esta participación en el 678 está bueno porque quedó plasmada, algo que yo hago en vivo pero que no está grabado en estudio porque se dio después esa idea de la armónica solo. Claro, seguro. Bueno, naciste en Rosario en el 81, ¿es así? Exactamente. Pero no arrancaste con la armónica. No, no, mira, yo empecé en mi querido Rosario, en la casa de mis viejos, empecé con la música y era muy chico porque mi viejo es un melómano, aún no, y viste, es un tipo que me enseñó a escuchar de todo, pero de todo, todo, ¿no? Sí, sí, sí. Música clásica, rock, jazz, tango, folclore, música del mundo. Entonces, como que, sí, inevitablemente estuve en un ambiente de música, aparte de mis dos abuelos, tanto paternos como maternos, músicos, mi abuelo, el padre de mi viejo, mi abuelo paterno, era cantante lírico, era un tenor muy reconocido, en Rosario, que, bueno, junto con Buenos Aires, digamos, toda la inmigración italiana, mi abuelo hijo de una italiana directamente, las temporadas de ópera, él era el tenor principal, mi viejo se crió también en Bambarina, está en el Teatro del Círculo, que es un teatro tremendo, por parte de mi abuelo, mi abuelo materno, Domingo Mena, era director de la banda de música, era militar, perdón, como director de la banda de música, de la ciudad de Santa Fe, digamos, que, también otros, mi tío, el hermano de mi viejo, y mis primos hermanos, Lorenzo y Giovanna, son todos músicos, en Toulouse, en Francia, hace mucho ya mi tío que está allí, mi hermano también, tiene una banda muy reconocida en Rosario, que de a poquito va sumando para acá, una banda de rock que se llama Fluido, y bueno, o sea que la música siempre, y de chico yo empecé con la batería y con la percusión, a eso quería llegar, que se va a tu pregunta, si, si, porque en todo ese ambiente, yo de chico me encontré con la batería y la percusión, porque mi tío, el que te acabo de hablar, Darío, el que vive hoy en el sur de Francia, era baterista, cuando él se va, deja la batería, yo me acuerdo de los estuches cerrados, encostados, en cada reunión familiar, y bueno, y empecé a estudiar batería, el día que mi abuela me dejó desarmar la batería, fue todo un descubrimiento en una Colombo con tamborcaf, o sea, todo nacional, ¿no? ¿Cuántos años tenías ahí? No, repibe, en realidad, antes de la batería, viene el bombo legüero, o sí, mi bombo legüero, yo tocaba folclore de chico, sin venir de una familia netamente folclórica, ni la ciudad, porque la ciudad si viene ahí de todo, es más rockera, más tanguera, ¿no? Y de chico tocaba sobre discos de los arrolleños, de la época que se vengan los chicos, no existo para la vecina con el coro de los niños quichos, eso sí bien, 4, 5, 6 años, me grababan un bombito y yo tocaba encima de las grabaciones. La batería llegó un poco después, a los 9, 10 años, y con ella el estudio. Yo hice los dos primeros años de estudio en la escuela municipal, de 8 a 10 años, de 9 a 11. Después dejé de estudiar siempre tocando, y empecé en la universidad, en la escuela provincial, y ya me venía perfilando como, para dedicarme como un instrumentista a la batería de la percusión, pero bueno, llegó a la armónica. ¿Y cuándo descubriste la armónica? Bueno, la armónica aparece en mi vida, no sé cuándo, realmente no es que me acuerdo que la primera armónica, o que mi abuelo tenía una armónica, sí, todos músicos, pero no es que tenía un abuelo o un tío que tenía una armónica, no, no me acuerdo a la hora de cómo llegué a la armónica, pero sí me acuerdo que, laburando con mi viejo, yo la llevaba en una distribuidora que él tenía, íbamos de cliente en cliente en la camioneta, yo iba tocando, y él me decía, a ver, sacá esta, esta, la melodía de la Pantera Rosa, por ejemplo, o la melodía esta, o esto, y él me escuchaba que yo, sacabas todo, y todo de oído, entonces me decía, vos tenés facilidad por un instrumento melódico, te aviso, ya me lo habían dicho algunos profesores, no sé por qué, loco, me da bronca, uno está teniendo la percusión y te dice, a mí me da bronca, y me da bronca, ahora que lo recuerdo me da bronca, me dice, pero vos tenés que tocar el violín, qué pasa, que vos decías, tan mal batero soy, no, al revés, no, el percuso me iba bien, era muy buen alumno, claro, digo que el percuso directamente, con, por ahí con, bueno, allá a esta altura no, pero que te decían, como que era un desperdicio, tenés que yo estudié batería o percusión, ¿no? Y eso fue, eso fue, de a poquito, fue, me fui influenciando, así que empecé a agarrar la armonía, y ya me empecé a animar, a tocar uno que otro tema, en un concierto, donde yo era baterista o percusionista, y no solo que me animaba yo, sino que me escuchaban en un rincón, los músicos que yo tocaba, y el segundo paso, y ya definitivo, fue cuando yo tocaba en vivo, esos dos o tres, temas, dentro de ese concierto, y ya venía la gente, y me decía, buenísimo lo que hiciste con la bata, con la percus, pero, esos dos temas que tocaste con la armonía, estuvieron tremendos, claro, esas cosas, entonces, sin, haber terminado, no, si, bueno, obviamente, sin haber, o sea, estando tocando con proyectos, y muy comprometido, donde yo tocaba la batería, y la percusión, ya armé un proyecto, donde la armonía, era el instrumento solista, y donde yo era el que hablaba, en el público, porque antes estaba sentado, los tambores, nada, y a menos de un año, es decir, o sea, de un par de conciertos en Rosario, en el 2001, donde yo seguía con el tema de la batería, y la percusión, y ya tenía los primeros conciertos, como solista de armónica, a menos de un año de eso, yo gano el, el, el pre-Cosquín, como solista instrumental, a nivel nacional, y después entre todos los ganadores de los distintos rubros, salgo revelación de Cosquín en el 2002, eso yo creo que es una, es una manera de resumir, como llego yo a tomar la decisión, decir, bueno, me parece que, este es mi camino, obviamente, que a partir de ahí, la uro, Cosquín es una chapa tremenda, pero hay que elaborarla también, a partir de ahí, yo empecé a, a venir seguido, aquí a Buenos Aires, a Capital, principalmente, hasta que, bueno, me terminé, digamos, radicando aquí. ¿Qué diferencia hay en esto? Ahí trajiste tres armónicas, No, bueno, acá lo que tengo son tres armónicas, que, 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 que tienen un botón, un montón, si, es un botón al costado, que se presiona, digo, la diferencia de la armónica de blues, o de rock, es la más común, o diatónica, cero, como se le dice, son armónicas, que tienen un botón al costado, y sin el botón, tenemos una armónica, con las notas blancas del piano, para decirlo de una manera, y con el botón, le agrego las negras, o sea, los sostenidos, y los bemoles, las alteraciones, por ende, es un instrumento, cromático, de hecho, se llama armónica cromática, ya me permite hacer, cualquier tipo de melodía, y, en este caso, son distintos, es, simplemente, distinta cantidad de notas, hay armónica de 48 notas, de 56, o de 64, son las más estándares, hay en el medio también, digamos, es un instrumento que ya tiene, en el blues, la armónica diatónica, está la armónica, la armónica cromática, está la armónica, la armónica trímo, está la armónica, pero si es un instrumento pequeño, y por ahí que permite, probar, imagínate que modelos, y búsquedas, hay un montón, ¿no? Pero bueno. Ahora, en tus manos, y en tus labios, suena a otros instrumentos, daría la sensación, ¿no? de que no es una armónica, yo la primera vez que te escuché, dije, guau, esto es impresionante. Bueno, en realidad lo que yo busco, es jugar un poco, con los sonidos, que me permite, cada género, el cual yo estoy abordando, en el momento que sea, ¿no? Obviamente, que hay sonidos típicos, de la armónica, y quiero que suene una armónica, porque es una armónica, y eso es lo maravilloso, pero si es verdad, que si estoy jugando un tango, o algo afuera del cole, puedo imaginarme, un acordeón y un mandoneón, porque son, aparte son instrumentos, digamos, hermanos, digamos, hay instrumentos, más típicos, que la armónica, en otros géneros, en otros no, por ejemplo, la armónica en el blues, es un instrumento típico, entonces, cuando no lo es, trato de jugar un poco, con esos colores, igualmente, la armónica, es un instrumento, que es tradicional, de la música argentina, porque nosotros, tenemos una influencia, tremenda de Europa, de todo lo que vinieron, de los barcos, y en los barcos, seguramente, sino antes, el mismo barco, que vino un acordeón, que vino un mandoneón, vino la armónica, lo que pasó, es que la armónica, tardó en tener solistas, hasta la aparición de Hugo Díaz, en la medida del siglo pasado, pero, en el mismo lugar, digamos, de una manera folclórica, en las casas, digo, hablando de tangos, de folclores, sea donde sea, en cualquier rincón del país, la armónica también estuvo, donde la música, digamos, nació, donde cada género nació, eso no suena ajeno, no es que, no suena una cosa, si, ahora, pero, a ver, corregime si me equivoco, ¿se lo consideró, tal vez un instrumento menor, en algún punto? a ver, me atrevería a decirte, que yo hoy día, sigo contándome, gente que me dice, yo no sabía que con una armónica, se podía hacer eso, no digo que el que diga eso, usted lo esté considerando menor, pero evidentemente, se sorprende, hay una información, que no está realizada, pero bueno, está bien, es un instrumento también, bastante noble, es nuevo, en comparación a otros, la armónica cormática concebida, como está este tipo de armónica, estamos hablando de 100 años, si no un poco menos, y de los primeros solistas, menos seguro, lo que pasa es que es un instrumento, que puede ser un juguete, entonces está muy asociado el juguete, lo que pasa es que empecemos con una guitarra, un piano también puede ser un juguete, pero bueno, después no, es un instrumento que, bueno, tal vez el tamaño, te lo puedo poner en el bolsillo, y aparte es un instrumento que se utiliza mucho, como un instrumento secundario, en algunos casos, bien utilizado como instrumento secundario, en otros casos no, para no tener las manos vacías, como relleno, no, obviamente, pero en el caso de Leon Gieco, de Bob Dylan, que se yo, de Taylor, de Aerosmith, de Nick Jagger, o lo que era el INXE, que no me acuerdo el nombre ahora, hacían unos pasajes, cosas muy así, o Lennon con los Beatles, puntuales, sencillas, pero digamos, que son ya históricas, que encajaban menos, pero desde un lugar, no del instrumento solista, esa es la otra parte que sorprende, de hecho, hay un concierto, hasta hay un concierto, entre otros, clásico, escrito por Villalobos, por la Armónica y Orquesta Sinfónica, que yo lo toqué el año pasado, con la Sinfónica de Rosario, solistas de cada instrumento, y grandes en cada género, que tocan la armónica, no es una novedad, pero, sigue siendo una, o sea, sí, definitivamente, en comparación con la historia de otros instrumentos, y la cantidad de intérpretes, es raro, es raro, decíamos con Lucho, que nos estaba operando, antes de que llegara, que, claro, cualquiera toca una armónica, ahora, muy pocos la tocan bien la armónica, bueno, ahí me das pie, hay un dicho que dice, hay un dicho en el ambiente de nuestra armónica, que dice que la armónica, es un instrumento, muy fácil de tocar, pero muy difícil de tocar bien, en realidad eso sucede con todos los instrumentos, lo que sí la armónica, tiene una, tiene una explicación, yo siempre hago una, hago una, como una especie de comentario, que hago a la hora de pensar en una clínica, en un taller, es que, es un instrumento, que tiene una facilidad extra de entrada, porque si vos tenés una trompeta, o una quena, arriba de una mesa, ya, ya, ya para sacarle una sola nota, te puede llevar unos días, porque la embocadura, hay que vivir, eso sería una categoría, ni más difícil ni menos, estoy haciendo como, una representación, la que le sigue sería una guitarra, un piano, o un tambor, vos tocas y suena, pero bueno, mínimamente, tenés que saber dos acordes, o un ritmo mínimo, en cambio la armónica, yo agarro una armónica, y soplo, y aspiro, y voy cambiando de lugar, haciendo eso, y termino con un acorde aspirado, y soplado, así como descansando, ay que lindo, viste, no, ninguna pegó en el palo, todas entraron al arco, no hacen de nada, o sea, todos o no, entonces que pasa, si yo, a ver, hacer una, podés tocar, vino acompañado con Daniel Godz, vino con un, con un querido amigo, y gran profesional, y colega, que, uno de los primeros músicos, y no primero, con el que empecé a tocar, cuando vine aquí a Buenos Aires, que es Daniel Godfrey, con quien hice, el disco Armonica y Tango, y con quien, acabamos de hacer, junto a Ariel Argañaraz, el disco, este nuevo formato, de Tango Trio, podés hacer un Sol, que se yo, Sol, 7, Do, Sol, por ejemplo, con un acompañamiento, con unos bajos, todo, si yo agarro la Armonica, sin saber nada de hago, sonar suena, y más si tenés un instrumento, que te está acompañando, es una manera de demostrar, por qué la Armonica, a veces parece, que bueno, así, de primera, y en algo muy sencillo, no vas a quedar a gama nunca, porque el acorde, ya está armado, somprando y aspirando, todo va a salir redondo, ¿no? Bueno, de ahí, a que uno haga un desarrollo, un instrumento, es otra cosa. Bueno, nuestro invitado del día, ha tocado, para dar una lista nada más, una corta, Fito Páez, Raúl Carnota, Pedro Aznar, Divididos, León Gieco, Luis Salinas, Teresa Parodi, el dúo Coplanacu, Horacio Molina, Víctor Heredia, Juan Carlos Valieto, Jairo, entre otros, ¿sí? Y uno no dice, que es el, no solo uno dice, que es uno de los grandes músicos, sino, a ver quién lo decía. Franco Luciani, nuestro ordinario músico, se va a acompañar, en otro país, si te interesa parodista. Bueno, Mercedes Sosa, también lo consideraba, unos grandes músicos, qué lindo. ¿Y cómo fue eso, de la gira por Europa con Mercedes? Eso fue tremendo, la verdad que, cada vez que vuelvo a pensar en eso, yo conocía a Mercedes, para tocar con ella, en el Cosquín 2005, que era un Cosquín, que ella volvía, después, de haber estado muy mal, y ausente, no solo de Cosquín, sino de la ruta profesional, unos cuantos años. Bueno, y a partir de ahí, se empezaron a dar varios conciertos, incluso yo grabé, en Cantona 1 y 2, los últimos discos que ella hizo, y bueno, surgió la idea, de ir a Europa, y bueno, eso fue maravilloso, porque, primero que era mi primer viaje a Europa, que también lo compartí con unas, con unos conciertos, con otra querida amiga y colega, que es Mavi Díaz, como había en España, y con Mercedes, fuimos a Milán, Roma, y a Londres, era mi primer viaje, era realmente vivenciar, lo que era Mercedes, en el exterior, ¿no? Porque, esto no es cuestión de Mercedes, o que una cosa sea peor que la otra, pero bueno, hay muchos músicos, que tienen un camino, importante armado en el exterior, pero principalmente, por ir para, para la comunidad de argentinos, digamos, como foco, pero Mercedes era definitivamente, un artista del mundo, digo, porque también, por las grillas, de los festivales, donde tocabas, y demás, ¿no? Y era increíble el amor, ¿no? que, que, que tenía que, como que se la recibía, ¿no? También, que era de muchos años, que ella estuvo afuera, todos veían el esfuerzo que ella hacía, para subir al escenario, y demás, yo incluso lo veía afuera, para, para subir o bajar de un avión, y demás, pero, realmente, todos veían la, la transparencia, y lo real, ¿no? Del mensaje de ella, digo, no solo por lo que cantaba, por lo que decían sus letras, sino por, por ella como artista, Claro, por lo que significaba, Claro, y era una persona que me dejaba tocar, siempre, siempre, tuvo, dio, o sea, ella abría el camino, y miraba para atrás, y decía con la mano, vamos, síganme, siempre, porque lo hizo siempre, Fue muy generosa, Muy generosa, realmente, y en esa gira, yo tocaba un par de temas, solo, me presentaban, y dejaba tocar un par de temas, solo, y bueno, por suerte, eso después, hay algunas grabaciones de eso, del disco, del disco postmortem, que ella hizo, que va, que se editó, que es en vivo, tanto en Argentina, como en Europa, que se llama, Deja la vida volar, una experiencia, maravillosa, aparte una entrada, por primera vez, para salir a tocar afuera, que, bueno, que se yo, que puedo agregar, una tarjeta de presentación, fantástica, ¿te parece escuchar algo, en vivo? ¿Cómo no? ¿Qué querés tocar? Bueno, mira, con Dani ya tenemos, varios caminos, recorridos acá, afuera, en todos lados, así que temas, tenemos muchos, siempre que tenemos que elegir uno, pero hay un tango, que pueden encontrar un montón de versiones, pero siempre una nueva, que es, el tango, de Troilo y Mansi Sur, de Troilo y Mansi Sur, de Troilo y Mansi Sur, por primera vez, de Troilo y Mansi Sur, ¡Gracias! 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 ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Un lujo! Franco Luciani aquí en 168 Radio vamos a cumplir con nuestros auspiciantes y seguimos el resto del programa charlando con él